Música Ausencia de políticas industriales públicas, inseguridad y movilizaciones sociales han frenado el desarrollo del sector secundario de la economía local. Dimensionó Clovis Remusat, presidente de la Canacintra Morelia. Urgió al Estado un programa que impulsa el crecimiento sustentable y retenga las fuentes de empleo. No tener o no contar con las garantías tanto en el desarrollo, bueno no el desarrollo, en las finanzas públicas estatales, como con las garantías de seguridad pública impiden el desarrollo económico. El secuestro y la extorsión fueron calificados por el dirigente empresarial como otros de los flagelos que frenan el avance de la industria local. De todos es sabido el que las extorsiones, el secuestro han sido temas que han afectado y han ahuyentado la inversión en el Estado. Las movilizaciones sociales con los bloqueos y tomas con que acompañan también impactan, afirmó Clovis Remusat. Pues no nada más hablo de temas en la seguridad personal de empresarios y de industriales, sino también las afectaciones que se han tenido con los sectores magisteriales o normalistas. El presidente de Canacintra Morelia calculó que las pérdidas por las movilizaciones sociales son de entre 80 y 100 millones de pesos diarios, mientras que el cierre de vialidades impide el tránsito de entre 6.000 y 8.000 unidades de carga. Con información de Fátima Paz se informa, Guasar TV.